Llegó mi génesis, génesis es comienzo, es apertura, es lo nuevo de Dios para mi vida. Llegó mi génesis, son nuevas puertas, nuevos caminos que yo nunca transité. Llegó mi génesis, llegó mi génesis, son oportunidades, nuevos recursos que yo no despreciaré. Llegó mi génesis, y seré fiel, y por ser fiel, sobre mucho me pondrá. Llegó mi génesis, génesis es comienzo, es apertura, es lo nuevo de Dios para mi vida. Llegó mi génesis, son nuevas puertas, nuevos caminos que yo nunca transité. Llegó mi génesis, llegó mi génesis. Llegó mi génesis, son oportunidades, nuevos recursos que yo no despreciaré. Llegó mi génesis, llegó mi génesis, y seré fiel, y por ser fiel, sobre mucho me pondrá. Sobre mucho me pondrá, nuevas puertas se abrirán, si soy fiel a mi Jehová. Nuevos caminos llegarán, nada a mí me faltará, si soy fiel a mi Jehová. Sobre mucho me pondrá, llegó mi génesis, llegó, para la gloria del Señor. Te doy gracias, Padre, hoy, por todo lo que yo soy, y porque mi génesis llegó. Te doy gracias, Padre, hoy, por todo lo que yo soy, y porque mi génesis llegó. Llegó mi génesis, génesis es comienzo, es apertura, es lo nuevo de Dios para mi vida. Llegó mi génesis, son nuevas puertas, nuevos caminos que yo nunca transité. Llegó mi génesis, llegó mi génesis, llegó mi génesis, son oportunidades, nuevos recursos, que yo no despreciaré. Llegó mi génesis, y seré fiel, y por ser fiel, sobre mucho me pondrá. Sobre mucho me pondrá, nuevas puertas se abrirán, si soy fiel a mi Jehová. Nuevos caminos llegarán, nada a mí me faltará, si soy fiel a mi Jehová. Sobre mucho me pondrá, llego mi génesis, llegó, para la gloria del Señor. Te doy gracias, Padre, hoy, por todo lo que yo soy, y porque mi génesis llegó. Sobre mucho me pondrá, nuevas puertas se abrirán, si soy fiel a mi Jehová. Nuevos caminos llegarán, nada a mí me faltará, si soy fiel a mi Jehová. Nuevos caminos llegarán, nada a mí me faltará, si soy fiel a mi Jehová. Sobre mucho me pondrá, nuevas puertas se abrirán, si soy fiel a mi Jehová. Nuevos caminos llegarán, nada a mí me faltará, si soy fiel a mi Jehová. Sobre mucho me pondrá, llego mi génesis, llegó, para la gloria del Señor. Te doy gracias, Padre, hoy, por todo lo que yo soy, y porque mi génesis llegó.